Anochece, es 7 de diciembre y Aldea Nueva de la Vera retrocede en el tiempo. Llena sus calles de hogueras, caballerías enjaezadas para la ocasión, jinetes vestidos de blanco, folclore y tamboril. Es La Viva Viva. Disfrútala desde primeras horas de la noche. Tendrás mucha fiesta por delante. Recuerda, Aldea Nueva de la Vera, 7 de diciembre. La Viva Viva. La Viva, excelentísimo ayuntamiento de Aldea Nueva de la Vera. Anochece, es 7 de diciembre y Aldea Nueva de la Vera retrocede en el tiempo. Llena sus calles de hogueras, caballerías enjaezadas para la ocasión, jinetes vestidos de blanco, folclore y tamboril. Es La Viva Viva. Disfrútala desde primeras horas de la noche. Tendrás mucha fiesta por delante. Recuerda, Aldea Nueva de la Vera, 7 de diciembre. La Viva Viva, excelentísimo ayuntamiento de Aldea Nueva de la Vera. Anochece, es 7 de diciembre y Aldea Nueva de la Vera retrocede en el tiempo. Llena sus calles de hogueras, caballerías enjaezadas para la ocasión, jinetes vestidos de blanco, folclore y tamboril. Es La Viva Viva. Disfrútala desde primeras horas de la noche. Tendrás mucha fiesta por delante. Recuerda, Aldea Nueva de la Vera, 7 de diciembre. La Viva Viva. Excelentísimo ayuntamiento de Aldea Nueva de la Vera.